Y bueno, Mariano, por otra parte, compartiste que ante las próximas elecciones anticipadas en Francia, la primera vuelta el 30 de junio y a la segunda el 7 de julio, pues diversos deportistas franceses, entre ellos Kilian Bapet y Terry Henry, pues llamaron a la población joven principalmente a ir a las urnas y votar. En especial, Mariano Bapet enfatizó que aunque le queda claro que no hay que mezclar el deporte con la política, pues su país aseguró que está en una situación importante y él aseguró que está en contra de la división. Mariano llamó, sin nombrar a ningún partido político, Bapet aseguró que está en contra de los extremistas, en referencia evidentemente a los extremistas que representa Marine Le Pen ahí en Francia. Bueno, al respecto, referente a las declaraciones de los deportistas, de estos futbolistas, pues la ministra francesa de deportes dejó en claro que sin obligar a nadie a hacerlo, pues le dio la bienvenida a las declaraciones de estos deportistas y aseguró que respetan las posturas de cada jugador. Bueno, interesante, afortunadamente tienen esa oportunidad de poder hacer este tipo de invitación a sus seguidores, pero sí, además siempre ha sido, digamos, una característica de esos partidos extremistas en Francia, lo que ha originado precisamente una serie de manifestaciones, bloqueos, incluso más allá cuando se llega, por ejemplo, hasta casos de violencia, ¿no? Y hemos visto casos de violencia muy extremos en París, ¿no? Cuando queman vehículos, toman instalaciones, etcétera. Claro, y bueno, al ser el deporte un instrumento de unión, pues me imagino que, por ejemplo, este Bapet, un jugador que ha recercado mucho a nivel internacional, pues llamó a los jóvenes a reunirse y salir a votar por el bien de su país, que pues ya Emmanuel Macron aseguró que pues estará enfrentando a los extremistas que presentaron ganadores en las últimas elecciones. Exacto. María Fernanda, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes.